No olvides visitar el Garage de Trooper, donde encontrarás figuras que podrás agregar a tu colección. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Shockwave de la línea Transformers Prime Beast Hunters clase Voyager. Y pues aquí lo tenemos señores, en este vehículo con un arma bastante peculiar. Y pues aquí lo tenemos, nuevamente les vuelvo a decir aquí lo tenemos, en su esquema de colores que ya todos conocemos. Es un, no lo considero un tanque, como les dije ahorita, más bien un vehículo, es un vehículo de ataque, vaya. Ojalá nos volvieran a dar una pistola de Shockwave, pero uno. Bueno, a simple vista pues a mí me gusta bastante, sigue trayendo espinas por todos lados, al igual que el Bumblebee. Solo que este, sus espinas son más, este, más suaves. Está muy padre, aquí el cañón está medio raro y es algo peculiar de él. Ya vemos, pues ya vemos que tiene unos aditamentos que afortunadamente se pueden quitar, que son propios de esta serie Beastworks que ya comenzó. Y pues todavía no sabemos para cuándo van a tomar estas nuevas formas, pero espero que sea pronto porque ya quiero ver por qué toman esas formas. Ok, vamos a quitárselos por un momento. Están, pues, bastante simpáticas, están, como les digo, son de hule. Ahí están, ahí se abren. Estas se pueden poner tanto en modo robot como en modo vehículo, ya los vemos aquí. Y este, pues, parece ser, no sé, como un animal. Quiero pensar que se ven como ojos esos. Y pues está simpático. Así lo vemos más normal a Shockwave y creo que ya lo hemos visto así antes. Aquí, pues, se pueden ver este, parte de las llantas. Y estos van a formar las piernas. Esta arma está peculiar. Yo estaba esperando que disparara porque se le veía aquí algo, algo redondo ahí, pero no. Este, más bien gira de esta manera. Y lo voy a hacer varias veces para que se alcance a ver el efecto. Quiero pensar que es como si estuviera mandando ondas de choque, ¿no? Para dar shocks. No lo sé. Pero, pues, ya vemos que se abre por fuerza centrifuga. De esta manera, ahí lo vemos. Estoy tapando un poco la luz. No dispara nada. Me hubiera gustado que lo hiciera. Pero, pues, ahí lo tenemos. Comparaciones de tamaño. A ver, vamos a ver a Wheeljacket. Lo tenemos por acá. Ahí lo tenemos. Vemos que es grandecito, propio de los Voyager. Ahí se ve más voluminoso. Pero nada. Fuera de lo común. Hasta aquí llega. Sí. Ok. Vamos a transformarlo. Este. Es bastante peculiar la transformación. Algo que me gustó fue que las piernas, o esta parte de aquí, tanto de ambos lados, embonan en los muslos. Y esto para que, al momento de ponerlo en esta posición, estas piezas no se suban automáticamente. Y por lo menos podamos tener algo de vaya gira. Ya que tiene sus llantitas aquí abajo. Al igual que aquí atrás. Un detalle que me gustó fue, fueron estas orugas. No giran, pero son de hule. Cosa que vemos en muchos otros juguetes para chavitos, ¿no? De construcción y eso. No considero que se le vea cable por abajo. Y pues ya, vamos a comenzar con la transformación. Estas muescas las vamos a mover de aquí con cuidado. Para, se gira un poco el muslo de aquí. Para, de esta manera, desasegurar la pieza que va a formar el pecho. Ok. Parece que no tuvo, no tuvo este, ¿cómo se llama? Consecuencias. Aunque atran un poco forzadas estas piezas, no hay problema. Se supone que para eso está diseñado. Aunque no lo muestre el manual. Le descubrí que eso tenía ahí. Ok. Vamos a, eh, voy a dejar esto por aquí así. Vamos a, eh, desasegurar el cañón. De esta manera. Lo pasamos de este lado. Estas piezas las vamos a subir aquí. De una vez. Eh. Y aquí abajo. Vamos a desasegurar el brazo. Quitarlo. Lo giramos hacia acá. Está bastante sencillo de transformar. No tiene mucha ciencia. Ya lo estamos viendo. El pecho lo vamos a subir. Y lo vamos a poner a las de acá. Aquí así. Vamos a girar la cabeza de una vez. Pero esto lo vamos a echar para atrás. La cabeza vamos a girarla. Muy bien. Muy bien. Las piernas, pues, las vamos a girar. De manera que. Tengamos esta posición en ambas piernas. Aquí los pies, los pies vamos a, con algo de cuidado, vamos a deslizar. De esta manera. Y luego vamos a girar. De este lado vamos a deslizar. Y luego a girar. Oh. ¿Por qué siempre me pasa esto? Dame un segundo, por favor. Ahora sí, giramos. Y ya tenemos a Shockwave debidamente transformado. Ah, pero nos faltó un detalle. Este detalle está genial. Bueno, ahorita no vamos a arreglar las piernas. De aquí atrás, vamos a subir ya la toma. Creo que ya es necesario. Denme un segundo, o dos, o tres, los que necesito. Ahí está. Ok. Bien, nomás está muy bonito. Ok. Ah, sí, aquí atrás. Aquí atrás levantamos esta pieza de aquí. Y vemos que la oruga está metida como espiral. Y de aquí vamos a sacar esto. Y vamos a sujetarlo en una muesca que viene en la parte posterior del cañón. Ahí. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas tener piezas con hule. Después de algunos años se van a tronar. Y tal vez se tronen ahora mismo, no lo sé. Ok. Bajamos esta pieza y ya lo tenemos aquí. Miren. Como no son piezas que aseguren bien como postes de plástico sólido. Más o menos aseguran. Ya. Parece que ya quedó ahora sí. Ok. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Debidamente transformado. ¿A poco no está chulo? Está guau. Este lo pueden encontrar en el garres de trooper. Gol. Gol. Bueno. Así como está me gusta. No necesita esta. De todos modos se los voy a poner. Obviamente. Articulaciones. Pues está bastante bueno. Este. Gira en los antebrazos. La mano la puede meter. Trae un ball joint ahí. Pero está un poco duro. Y no quiero romperlo. Pero debería con facilidad. Rotar el. La muñeca. Esto sí lo hace con facilidad. Pero. No quiero forzar el poste que la sujeta. Porque parece que es no tan. No es tan grueso. Entonces no quiero. Como se dice. Vencer el plástico. De este lado. Pues tiene la misma. Casi la misma articulación de acá. Pero pues como ya tenemos aquí sujetado el cable. Que va al cañón. Pues ya no. Ya no lo movemos. O grita. Las piernas. Pues tienen aquí un. Ay. Qué rico sonido. Este. La articulación de. De engrane. De engrane. No. De cuerda. Lamentablemente no tiene articulación en los pies. Pero debido a la misma transformación. Puede tener un poquito de. De pose en. En los tobillos. Su cabeza. Pues ya vimos que la gira 360. Pero pues no necesitamos girarla tanto. Digo. ¿Quién quiere voltear a ver? Hacia atrás. Ok. Ok. Comparaciones de tamaño. Vamos a poner aquí. A. Ripclaw. Y vemos que es bastante. Bastante alto. Me gustó bastante eso. Y. Y. Algo que debo de hacer. Es dejar de decir bastante. Porque. Estoy bastante fastidiado de. De esa palabra. El pecho pues. Se puede adornar con estas. Estos accesorios bestiales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Y estos. El manual nos dice que van aquí en los. Como hombreras. Y pues no se ve. No se ve mal. Lo que me gustó fue que. Nos están dando. Un. Una figura. Que. Al parecer. Va a ser. Transformada. En. Una bestia. O un cazador. No se. Como está el rollo. Todavía con Beast Wars. Pero nos dan la opción. De quitarles. Sus aditamentos. Cosa que sucede con. Con Smoke Screen. También. Les da otro look. Los hace atractivos. A muchos les gusta. A muchos no les gusta. Y. Falta. Aquí mostrarles. A un pequeño detalle. De como se ve. Bastante bueno. Eh. Quiero pensar. Y parece que si está pasando esto. Eh. El Light Piping. Está funcionando. Ahí está. Si. Tiene muy buen Light Piping. Y. Es uno de las cosas que. Nos gusta. ¿Verdad? Es sensible al sonido. No sabía. Hola. Eco. De colores. De colores. Son los calzoncillos. De los. Profesores. Un lapsus brutus. Durante la. Grabación. Eso se está volviendo algo común. Bueno. Recomendárselos. Por supuesto. Que se los recomiendo. No puede faltar un shockwave. En las. En las. Colecciones. De nuestros. De nuestras líneas. Transformers. Eh. Y pues. Háganse de uno. Háganse de dos. Háganse de los que quieran. Eh. Se acaba de anunciar el de Takara. Y se ve que está. Bastante bueno. Me gustó más. Este. La verdad. Eh. Y no por el esquema. El esquema de colores. Es muy similar. El otro. Como que no sé. Pero. A mí no me estorba para nada. Que estas cosas sean rojas. Al contrario. Como que si combinan. Eh. Y para la complejidad. Que no es mucha. De esta figura. Al igual que el Optimus Prime. Como que los Voyager. No están tan complejos. Excepto Predaken. Que es bastante complejo. Eh. Tiene más piezas. Eh. Considero que. Es un gasto innecesario. Comprarse un. Un. Un Voyager. Perdón. Un shockwave. De Takara. Así que. Pues vayan por este. Sale. Nos vemos en la próxima. Gracias. Este fue Trooper. Y este fue. Shockwave. Este fue. Shockwave. ¿Cómo habla Shockwave? Commander. Y nos vemos. Bye. y los que adelantamos la Junta Gracias por ver el video.